Lo primero que nos ha llamado la atención de Metroid 3 ha sido la confirmación de que aquí se nos narrará el final del arco argumental que comenzó hace 35 años con el Metroid original. Así que podremos disfrutar de una secuela directa de Metroid Fusion en la que Samus Aran viaja hasta el misterioso planeta ZDR para investigar una señal que ha recibido la Federación Galáctica. Por supuesto, para progresar tendremos que encontrar nuevas habilidades y herramientas que nos permitan alcanzar lugares previamente inaccesibles, descubrir secretos y hacer frente a determinados tipos de enemigos. Como veis, se trata de un Metroid puro y duro que sigue a rajatabla la fórmula que ha hecho famosa la saga y que tantos han imitado con el paso del tiempo, pero hay varias novedades y detalles que conviene destacar. Probablemente la más interesante y promocionada de todas sea la presencia de los E.M.I., unos letales robots que patrullan ciertas zonas. Cuando entremos en las áreas que custodian, indicadas con unas puertas con un diseño muy característico, tendremos que tener muchísimo cuidado, ya que si nos detectan nos perseguirán a toda velocidad para darnos casa. Y ojo, ya que son capaces de moverse con muchísima agilidad, colarse por algunos huecos, saltar e incluso desplazarse entre salas con tal de acabar con nosotros, por lo que no será nada fácil darles esquinazo, especialmente si tenemos en cuenta el enrevesado diseño que tienen todos los escenarios y el radio de escucha tan amplio que tienen para seguir el ruido de nuestras pisadas al huir. Como podréis intuir, esto nos garantizará unos encuentros mucho más tensos y elaborados que los que vimos en fusión con Elsa X, y no serán pocas las veces en las que deberemos resolver pequeños puzles y buscar la manera de abrirnos camino mientras tenemos un E.M.I. pisándonos los talones. Por si no fuese suficiente, estos engendros mecánicos son inmunes a nuestras armas y pueden matarnos automáticamente al atraparnos si no bloqueamos con éxito su ataque. Tal y como hemos dicho antes, este juego del gato y el ratón solo representa unas partes determinadas de la aventura, es decir, es solo un elemento más del conjunto, pero el título no gira únicamente en torno a estas persecuciones, de modo que el resto del tiempo nos lo pasaremos jugando y explorando como en cualquier otro Metroid, con rivales muy variados a los que sí podemos derrotar y cuyos patrones, fortalezas y debilidades conviene aprenderse lo más pronto posible. Aquí nos ha gustado comprobar lo muchísimo que parece haber mejorado el control de Samus, haciendo de ella un personaje mucho más ágil, dinámico y con más posibilidades, algo que afecta directamente al ritmo de la acción y a la manera en la que nos movemos por el escenario. A destacar, un nuevo movimiento para deslizarnos por el suelo que nos permite esquivar y adentrarnos en sitios estrechos, el regreso del apuntado libre y la renovación del sistema de paradas con un golpe físico que esta vez puede ejecutarse mientras nos desplazamos sin que perdamos impulso por ello, algo que parece tremendamente útil. Otro aspecto importantísimo por el que siempre ha destacado la serie lo tenemos en su sobresaliente diseño de niveles, si bien todavía es demasiado pronto para hablaros sobre ello en profundidad, hay dos cosas que nos han gustado mucho. La primera es el propio tamaño del mapa, pues apunta a ser descomunal, mientras que la otra sería el propio diseño del que hacen gala los escenarios, laberínticos con montones de caminos alternativos, atajos bien situados, un backtracking muy estudiado y una estructura y colocación de plataformas y enemigos totalmente pensada para sacarle provecho a todas nuestras habilidades. En lo que respecta a su apartado gráfico, nos encontramos con un título que nos ha convencido, sobre todo por sus modelados, diseños de personajes, enemigos, fondos y animaciones. La dirección artística tampoco se queda atrás y capta perfectamente el tono desolado y solitario de la serie mientras nos sumerge en una pesadilla repleta de horripilantes criaturas alienígenas y robots asesinos. Eso sí, probablemente la mayor culpable de que la ambientación sea tan buena la tengamos en su banda sonora, tan atmosférica e inquietante como podríamos esperar. A falta de probarlo por nosotros mismos y poder disfrutarlo en profundidad, Metroid Dead apunta a ser un nuevo juegazo dentro de una de las sagas más importantes e influyentes de la historia de los videojuegos. Una aventura con la que los fans llevamos soñando desde hace casi dos décadas y que nos ha dejado con unas sensaciones buenísimas en este primer contacto. No en vano, parece que va a tener todo lo que le pedimos a un buen metroid y más, así que solo queda marcar el 8 de octubre en nuestros calendarios y cruzar los dedos para que todas las virtudes que ya nos ha demostrado en sus compases iniciales se mantengan a lo largo y ancho de toda esta prometedora y esperada odisea de la cazarrecompensas espacial más icónica de la industria.